ya que tenemos esto continuamos ahora con lo que es la parte del gancho que va hacia el cable esto lo vamos a hacer con una operación de revolución primero que nada porque la forma que necesito es una forma habíamos dicho como una U y esta U aparte le tengo que dar un radio entonces para hacer esta forma voy a hacer lo que es el perfil con esta forma como de U y luego voy a generar una operación de revolución para que gire y hacer ese radio que necesita esta operación y todo esto lo tengo que trasladar de donde lo estoy trabajando ahorita para poder darle esa longitud al gancho y para trasladarlo correctamente voy a generar un plano de referencia que esté a una cierta distancia de lo que es el gancho para el vidrio para esto voy a seleccionar lo que son aquí en operaciones en la pestaña de operaciones geometría de referencia ya está este comando de plano previamente seleccione el plano alzado para que me lo tome automáticamente y cuando le pique aquí el comando de plano ya me ponga un plano de referencia que está a una cierta distancia de lo que es el plano alzado podemos jugar mucho con todas estas opciones que nos da ir cambiando lo que son las referencias poder decirle que sea bueno con a una cierta distancia o coincidente con alguna otra cosa o que tenga algún ángulo lo que sea pero bueno de momento lo único que necesito es un plano que esté a una distancia de 80 milímetros ya que tengo este plano ahora sí sobre este plano voy a hacer un nuevo croquis que es el que va a tener esta forma de U habíamos dicho control 8 para que se vea de frente a mi pantalla y vamos a hacer la figura voy a empezar a hacer una línea desde acá de arriba hacia acá hacia abajo y esto lo estoy haciendo tomando el comando de línea si nosotros damos clic al principio y clic al final pasa lo que se ve aquí en pantalla que aparece una segunda línea como para poder generar una cadena de líneas cambia un poco el comportamiento así damos el clic y lo mantenemos presionado en caso de que mantengamos presionado el clic se va a hacer una sola línea y no se va a generar la cadena entonces ventajas y desventajas pues según lo que se va a utilizar para esto me conviene hacerlo clic al principio y clic al final porque así puedo hacer la cadena de líneas y lo que sigue aquí es ahora sí el digamos la forma de U que sería un arco entonces yo podría darle escape y tomar lo que es el comando de arco y hacer un arco tangente pero un atajo que podemos utilizar aquí es que me puedo regresar tantito a lo que es el extremo de la línea y esto automáticamente me hace la conversión de línea a arco entonces si yo me regreso me puedo salir para que se haga hacia el otro lado para que se haga por arriba o que incluso se haga perpendicular que se haga perpendicular a la línea de momento yo me voy a mover para acá para que se haga tangente otro comando que podemos utilizar para hacer esta conversión es presionar la tecla A entonces si presiono la tecla A se va a alternar entre línea y si la vuelvo a presionar se cambia a un arco para que esto de la tecla A funcione hay que tener cuidado de no tener habilitado lo que es esto de introducción numérica en croquis como sabemos si está habilitado o no está habilitado bueno que cuando hacemos una línea o cualquier rectángulo o cualquier cosa se pone esta como cota para automáticamente ya decirle cuál va a ser el tamaño entonces si ustedes ven eso en su pantalla quiere decir que no van a poder utilizar este atajo para convertir las líneas en arco entonces hay que asegurar que esté deshabilitado esto es dando clic derecho en cualquier lugar en blanco y es este comando de introducción numérica en croquis eso hay que quitarlo bien yo mencionaba que cuando estamos trabajando con líneas al dar un primer clic podemos ir haciendo una cadena de líneas dando clic al principio y al final ya esta cadena una vez que se cierra que se cierra el área es donde ya se deja de hacer la cadena pero sigue activo el comando de línea ahora si yo doy clic y lo arrastro vemos que se hace una sola línea recta y esto nos ayuda si de repente tuvimos que hacer una serie de líneas que son paralelas esto como decía pues cada cosa tiene sus ventajas y desventajas ahora voy a borrar esto voy a hacer un cuadro de selección si lo hago de izquierda a derecha se ve de color azul y va a seleccionar todo lo que quede completamente dentro del cuadro y si lo hago de derecha a izquierda va a seleccionar lo que quede dentro y lo que atraviese el cuadro de selección entonces ahorita bueno voy a seleccionar todo esto estos cuadros de selección de izquierda a derecha a mi me gusta utilizarlos como atajo para de repente hacer selecciones rápidas y decirle que por ejemplo que estas dos líneas tengan una relación de perpendicular entonces se me hace más cómodo hacer un cuadro de selección así rápido que ir presionar control y dar clic en una línea y luego dar clic en la otra línea se me hace pues lento mucho más rápido hacerlos ya en versiones más recientes de solidworks con dar clic nomás en el vértice ya te selecciona automáticamente las dos líneas para agregar una relación entre ambas entonces bueno nomás para tener el dato allí a la vista ok entonces ya tengo lo que es la figura antes de agregar medidas conviene primero agregar todas las entidades del croquis ahorita tengo lo que es la línea tengo lo que es el arco me conviene agregar de una vez una línea constructiva que me va a servir como eje de revolución que va a ser una línea que bajita pues esta figura va a girar a partir de esta línea hacia abajo y es lo que me va a dar este radio otra relación que me falta agregar es que el origen y este centro se mantengan vertical esto para que el centro siempre vaya centrado con el origen entonces independientemente de su altura su radio este siempre quede centrado con la pieza bien ahora si le voy a dar sus medidas voy a agregar esta cota de 8 milímetros este va a ser un radio de 3 milímetros y le voy a decir que entre esta línea y este arco sean 17 milímetros ahora lo que me interesa es que esos 17 milímetros de radio sea el radio interno de la operación de revolución si lo pongo aquí me va a dar la medida hacia el centro del arco entonces le voy a dar escape tantito y lo que voy a hacer es que antes de seleccionar el arco voy a presionar la tecla shift al hacer esto al presionar shift lo que hace es que me da la cota a la tangencia del arco en vez de darme la cota al centro me da la cota a la tangencia o al punto más bajo entonces ya con esto voy a controlar que el radio va a ser de 17 milímetros de la parte interna ahora si vemos ya casi todo el croquis esta de color negro lo único que queda de color azul es el extremo del arco esto porque todavía no le digo pues bueno como se va a comportar este arco lo único que voy a hacer es que le voy a decir que este extremo y el centro del arco sean horizontales de esta manera pues este ya no se va a poder mover bien ya que tengo esto si se fijan tengo un contorno abierto que quiere decir que yo no he estado delimitando área que tengo nomás dos líneas y estas líneas no alcanzan a encerrar un área entre ellas no pasa nada cuando es este caso ya sea para una extrusión o para esto que es una operación de revolución vas a conducirle aquí en operaciones operación de revolución me está avisando que el croquis está abierto lo que acabo de mencionar y me dice que si quiero una operación de revolución no lámina que tengo que tener un croquis cerrado y me pregunta que si lo quiero cerrar le voy a decir que no hay que tener cuidado siempre que le salgan ventanitas tómense unos segundos para leer lo que dicen que he sabido de mucha gente que le pica que si que le pica cancelar le pica aceptar y ni siquiera sabe que diantres está pasando porque ni se toma el tiempo de leer entonces lean lo que dice la ventanita se van a dar cuenta que les puede ayudar mucho entonces me dice que si quiero que el croquis se cierre le voy a decir que no si le digo que si lo que va a pasar es que va a trazar una línea entre un extremo y el otro de lo que está abierto me va a delimitar un área y va a quedar esta figura como no se como una gota y esa es a la que le va a hacer una revolución y va a quedar algo bien raro entonces le voy a decir que no y lo que va a pasar es que automáticamente la operación de revolución le está dando un espesor a este croquis el espesor ahorita se lo está dando como una operación de lámina con el espesor de 10 milímetros se lo voy a cambiar a que sea de 3 milímetros y le voy a decir que no sea la revolución completa por default trata de hacer la revolución de los 360 grados aquí le voy a decir que en vez de hacer 360 grados que sea solo 90 grados pero que sea 90 grados con la flechita hacia el otro lado que sea 90 grados hacia allá entonces ya que tengo esto le voy a dar a aceptar y lo que vamos a ver es que nos va a quedar ya esta operación para hacer el ganchito y nos quedan una carpeta que se muestra automáticamente porque tengo dos sólidos tengo el sólido de lo que fue el gancho para el vidrio y el sólido de lo que fue el gancho para el cable entonces no pasa nada estos ya los vamos a unir con la siguiente operación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!